Y en el barrio Barandilla se llevó a cabo la clausura del proyecto Fortaleciendo Calidad de Vida de las Mujeres Cabezas de Familia. Veamos la nota. El proyecto nació en la iniciativa de los mismos estudiantes de la UNAD frente a la necesidad que tenían las madres cabezas de familia del sector, frente a que veían que como que les faltaba fortalecer su autoestima, mirar, que tenían muchísimas capacidades y les faltaba poderlas dar a conocer. Entonces, frente a esta necesidad, fue que los estudiantes realizaron la propuesta, hicieron un diagnóstico, realizaron 12 acciones con las familias, con las madres cabezas de familia, capacitándolas, orientándolas y hoy ya estamos en el evento de cierre de todo este proceso de casi 3 meses de acompañamiento con las madres. Bueno, ¿cómo fue la participación tanto de los estudiantes como de las madres de este sector para llevar a cabo ya el cierre del día de hoy? Bueno, pues los estudiantes comenzaron desde hace muchísimo tiempo, no se puede decir que haya comenzado hace 6 meses, esto ya lleva años de estar acompañando y seguimiento de la comunidad. Ellos son unas personas muy entregadas, muy dadas a la comunidad, de estar pendiente de ellos, de convocarlos y las madres cabezas de familia respondieron. Entonces, al ver esta misma motivación, todos se van manteniendo, ellos se motivan porque asistan y ellos se motivan por recibir las capacitaciones, es constante. Bueno, como directora, ¿cómo se siente hoy ya con el cierre del proyecto? ¡Ey! Estoy que no me la creo, estoy levitando, se puede decir, de ver todo este proceso, de ver la respuesta de las madres, de la respuesta de sus hijos, de todas las familias con las que comparten. Hoy ya están aquí las comunidades que las apoyaron, los diferentes profesionales que dieron capacitación, tanto psicólogos, administradores, las hermanas de la comunidad que también nos están acompañando. Entonces, esto es decir, misión cumplida y que todavía nos queda mucho por hacer, por Zipaquira y por las comunidades. Pues plenamente satisfecha de que este proyecto y que la UNA se hubiera unido al mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad. Las mujeres muy contentas, ver la satisfacción de las mujeres llena a plenito, yo creo que las expectativas de que se tendrían con el trabajo que se tiene como comunal. ¿Cómo fue su acompañamiento durante todo este proceso, Presidenta? Bueno, pues convocatoria, actividades, acompañamiento total en todos los talleres. Acompañamiento de las mujeres en el proceso, por ejemplo, de las huertas urbanas, de la lencería, se dice, o sea, acompañamiento, asesoría y pues gracias a Dios este fruto se ve hoy reflejado y estoy plenamente satisfecha de lo que logramos. Siendo usted la voz líder de esta comunidad, de este sector de barandillas, ¿qué le dicen las madres cabeza de familia ya al culminar el proyecto? Que esto no termina acá, es el inicio. Ellas van con una mentalidad ya totalmente cambiada, saben que son importantes para la comunidad, que son importantes para su familia, para la sociedad y que si queremos tener una sociedad mejor, es desde ellas, desde el inicio de sus familias. Me siento bastante satisfecha, muy contenta, todas las charlas que tuvimos a lo largo de dos años, a las cuales yo no presencié todas. Yo me hice parte del grupo hace como ocho meses, excelentes, realmente nos tocaron el corazón, nos enseñaron a sacar de sí herramientas para enfrentar la vida, la familia y cambiar, cambiar positivamente, responder asertivamente a las necesidades del hogar, Las necesidades sobre todo en cuanto a problemas que se suscitan a diario, en controles de la familia, de los hijos, de los esposos, de los vecinos, a responder de manera adecuada, sin reñirnos, sin la violencia, en paz, inteligentemente, haciendo honor a nuestra racionalidad. ¿Cómo fue el proceso que ustedes tuvieron? Cuéntenos acerca de los talleres que le realizaban. ¿Usted cómo se sentía cada vez que participaban ellos? Nos hicieron distintos tipos de talleres, unos prácticos, otros de solo charlas. Siempre había un cambio en todas nosotras, se suscitó bastante cambio. Veía a uno caras tristes y en el próximo ya la persona estaba cambiada a lo largo del programa. Hay personas que cambiaron bastante en su actitud, su mirada, como rozagantes se presentaban. Fue muy bueno. Para finalizar, ¿qué enseñanza le dejó este taller a usted, qué la cambió a usted y cómo mejoró su calidad de vida? Aprendí a que nosotras como mujeres, y en sí todos los seres humanos, pero las mujeres, desde el simple hecho de ser mujer, somos personas importantes, somos una pieza importante de la sociedad, de la familia, en nuestro corazón y en nuestra manera de ver. Somos como un eje que puede notar las necesidades del hogar. A veces la mujer no sale a trabajar, pero tiene esa capacidad de saber lo que necesita su hijo, si tiene 10, si tiene 3, cada uno de ellos, su compañero, su vecino, su padre o hermano, con quien comparta la vida, o sus padres o madre. Tiene ese sentido de aconsejar y de apoyar a los suyos. Sí, realmente fue un proceso muy enriquecedor para nosotros como unadistas, ya que vimos el avance en estas mujeres, el tema era fortaleciendo la calidad de vida, y en cada uno de los talleres vimos reflejado realmente esta transformación en cada una de ellas. Son mujeres luchadoras, mujeres que quieren siempre defender sus derechos, y más nosotros como estudiantes donde nos inculcan los valores de la igualdad, de la autonomía, del respeto. Estos valores quisimos también enseñárselos a ellos a través de estos talleres, y vimos una respuesta donde ellas quieren realmente cambiar, donde ellas quieren ser mejores, y dicen que el cambio empieza por ellas. ¿Qué actividades se realizaron con las madres cabeza de familia? Y hoy, ¿qué se está mostrando en cada uno de los estanques que tenemos acá? Fueron realmente 12 actividades, entre ellas fueron talleres, que iban más que todo enfocados a la parte emocional, a la parte de la salud, a la parte de la formación, de cómo llevar ellas una economía desde su hogar, y este cierre de hoy precisamente es como clausurando todo este proceso que llevamos a lo largo de casi un año, donde cada una de ellas son partícipes, donde son como ese ejemplo de vida a seguir. ¿Y qué están mostrando? ¿Qué ellas realizaban durante estos manualidades? Realmente sí, fue una formación integral, fue una formación a nivel de talleres, de actividades, de conferencias, con otras señoras también que las capacitaron en la parte de las manualidades, en la parte de sus cultivos, también donde ellas participaron activamente en cada uno de ellos, y pues fueron gestoras de todo este proceso. Bueno, ya como usted, como estudiante, ¿qué le aportó estar en este proyecto con las Madres Cabeza de Familia? Sí, pues realmente fue un enriquecimiento mutuo, más que yo transmitirle de pronto unos conocimientos, una experiencia, fue aprender de cada una de ellas, fue un fortalecerme como persona, y sobre todo un compromiso social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!